DJ Carlos Alexander, Carlos Alexander, el guerrero, en la voz de Joannis Vargas, Joannis Vargas. Que viva Venezuela en esa mierda, caballero. DJ Carlos Alexander, Carlos Alexander. El Guerrero, el ser. Yurushinolo guaco, por favor secreca, jes laSch. El Guerrero, el ser. Yurushinolo guaco, jes la Gimbi. Yurushinolo guaco, el ser. El Guerrero, el ser. Al Qualération social. El Guerrero, el ser. DJ Carlos Alessandro El Guerrero DJ Carlos Alessandro El Guerrero DJ Carlos Alessandro El Guerrero Se sentirá que no mueve el mismo sol Y verá la vida de otro sol De verdad, dale vida a emoción Más amor Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de besar Ritmo de soñar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ritmo de besar Ritmo de besar Ritmo de soñar 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 Ay, papi rico, me gusta, me gusta cuando te abrazo Mi surdo, comida y vida, la disco como la roma de mi pecho Oh, 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 oh Y yo me libero de volver al color, como esta volada, volada, volada Yo he volado mi surdo, comida y vida, la disco como la roma de mi pecho DJ Carlos Alexander Dale el ritmo a eso, dale, dale El Guerrero 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 El Guerrero